Aries 2023, bienvenido a este horóscopo diario, Aries, hoy. A lo largo de este vídeo voy a realizar una tirada general que consta de siete cartas para conocer cómo te encuentras en el momento presente, y las circunstancias que acabas de pasar o que vives en este momento de tu vida. Más tarde, horóscopo Aries, veremos qué te depara el futuro en cada una de las áreas analizadas, amor, trabajo, economía, salud, espiritualidad, estado mental y deseos. En esta parte podrás ir realizando tus preguntas, y yo iré respondiendo a las cuestiones que te preocupen. Recuerda ser concreto para que pueda ayudarte lo mejor posible. Cabe destacar que estas son lecturas generales, por lo cual, en el momento lleguen a ti, ten presente que no es casualidad. Quédate con lo que resuene contigo, y el resto suéltalo al universo. Recuerda que el horóscopo de hoy representa el momento en que esta lectura llegue a ti. ¿De acuerdo Aries? Terminaremos la lectura con las predicciones de una runa vikinga que sacaré para el día de hoy, y un mensaje de tus ángeles. Mi nombre es Llave de Luz. Quédate conmigo hasta el final y te daré las respuestas que necesitas. Analicemos pues en esta primera tirada cómo te encuentras en el presente. En relación a cómo te encuentras espiritualmente. Esta es la carta aparecida, 9 de copas. Actualmente por la carta aparecida se te indica que estás en una etapa cómoda de tu vida, beneficiándote de tu buen hacer anterior y de la buena suerte también, ¿por qué no decirlo? Tu vida es relajada y cómoda. Tal vez lo que te faltaría sería algo de ejercicio en todos los niveles, para mantener tu agilidad. En relación a cómo piensas acerca de tus circunstancias. Esta es la carta aparecida, el carro invertida. Tu necesidad de llevar a cabo un proyecto te hace ser tan espontáneo que no vigilas los detalles, cuídalos pues podrías equivocarte. Cuidado con los viajes que realices, no es época buena para ello. Si conduces, ve con cuidado, estás en un momento que facilita las torpezas, incluso las de otros hacia ti. En relación a cómo está tu parte amorosa. Esta es la carta aparecida, la justicia. No se te ve feliz en asuntos de amor, si tienes pareja, la carta que representa tu estado indica que tus relaciones no son buenas, simplemente cohabitáis, pero no os queréis. No te sientes realizado, aunque no tienes una fuerte necesidad de buscar a nadie más. No obstante, con el futuro, las cosas seguramente cambiarán a peor. Si decides divorciarte, ahora el momento es bueno, pues al menos lo haríais de común acuerdo. Por el contrario, si no tienes pareja, la carta indica que vas a encontrar una relación próxima con la que parece que congeniarás, pero no te engañes y no esperes que dure mucho tiempo pues ambos caracteres serán bastante opuestos. En relación a cómo funciona tu economía. Esta es la carta aparecida, el mundo. Magnífica carta la aparecida para tu cuestión financiera. Nuestra opinión es que vives un momento muy positivo sin que existan índices de cambio negativo. En el supuesto de que te sientas en un momento de inseguridad, esta carta te promete la salida rápida del mismo, por lo que tranquilízate, antes de 4 a 5 meses tu situación habrá cambiado para bien. En relación a cómo está tu trabajo. Esta es la carta aparecida, la luna invertida. En estos momentos parece que tienes unos enemigos fuertes dentro del ambiente de tu profesión, o si tienes algún negocio, puede que haya quien desearía que plegases de él. De una manera u otra las cosas no van como deberían, y si bien ello todavía no afecta a tu rendimiento, con el tiempo podrían complicarse las cosas y verte inmerso en fuertes problemas. Todo ello podría venir dado por celos profesionales, envidias, etc. Procura no mezclar para nada los sentimientos con tu actividad, pues ello podría ser también causa de tus problemas. La carta puede anunciar una fuerte discusión o enfrentamiento. En relación a cómo está tu estado de salud. Esta es la carta aparecida, caballero de copas. Tienes buena salud y se descartan cambios durante los próximos meses. En caso de que te encuentres en una fase de recuperación, el resultado será favorable para ti. Si has de someterte a una intervención quirúrgica, todo irá muy bien. No has de preocuparte de nada. En relación a tus deseos. Esta es la carta aparecida, paje de espadas. Da la impresión de que esperas un deseo muy íntimo, y difícil que hace tiempo tienes y que seguramente incluso lo tienes escrito, ahora es la época adecuada para que todas las cosas se pongan en forma, y comiencen a darte satisfacción a ese respecto. Carta positiva para tus deseos. Si te está gustando este vídeo, por favor, comenta, comparte, da un me gusta, activa la campanita y suscríbete. Veamos ahora el futuro que te depara la tirada. En relación a, tu porvenir en la línea espiritual. Esta es la carta aparecida, el sol. Te viene de inmediato una época de luz, donde la mayoría de situaciones conflictivas flaquean y comienza tu respiración. En relación a, tu futuro de acuerdo a tus pensamientos. Esta es la carta aparecida, siete de copas. No a tu pregunta. Dificultad para conseguir lo que deseas. El momento no es el adecuado. En tiempo, ocho meses como mínimo. Es un momento de transición. En relación a, tu futuro amoroso. Esta es la carta aparecida, el ermitaño. Todo seguirá exactamente igual en los próximos cinco meses. Simplemente irás a tu aire sin comprometerte seriamente con nadie. Si con reparos a tu pregunta. En relación a, las previsiones de la parte económica. Esta es la carta aparecida, el colgado. Si a tu pregunta. Durante cinco meses aproximadamente habrá dificultades, pero logran superarse. Un gasto imprevisto hará tambalear tu estabilidad. En relación a, lo que puede ocurrir a tu trabajo. Esta es la carta aparecida, caballero de pentáculos. Si a tu pregunta. Rápidamente, entre dos y tres meses. Conoces a alguien que te ayudará a seguir adelante con tu asunto. Entrada de un socio nuevo. Un socio o persona con quien no tenías buena relación, deja dicho asunto y se soluciona. Buena idea e iniciativa. ¿Resultado positivo? En relación a, tu posible estado de salud en el futuro. Esta es la carta aparecida, paje de bastos. De inmediato. Sí a tu pregunta. Todo bien. Todo sale positivo. Es posible que te pidan hacer unas pruebas complementarias. En relación a, si es posible que se materialicen tus deseos. Esta es la carta aparecida, diez de bastos. En tiempo, cerca de un año. El asunto sigue igual que ahora. Hay solución en dicho asunto y problema, es cuestión de esperar un tiempo. Para finalizar la lectura, piensa en algo que te preocupe. Ahora voy a sacar una runa vikinga para el horóscopo Aries hoy. Teyguaz. El conflicto activo. Representación del valor y coraje es lo que Teyguaz te concede, que no es poco. Esta runa se asocia con el sol, con la energía masculina, y con el principio activo. Esta runa tiene está considerada como positiva. Te ayudará a meditar en el interior de tu ser, centrándote únicamente en las cosas que tienes pendientes de realizar. De este modo descubrirás lo que realmente necesitas pudiendo canalizar correctamente tu energía. Y por lo tanto esta runa te predice, brinda y avisa de. No debes desanimarte, ya que aparte de negativo para el yo interno ello no te ayudaría para nada. Dedica un tiempo cada día a la meditación, ello te aportará todas las posibilidades de alcanzar el triunfo de lo que estás intentando conseguir. Si tu pregunta está relacionada con relaciones afectivas, te apunta que esta relación que ahora mantienes es muy oportuna en estos momentos. Los vínculos son verdaderamente fuertes. Y además de bien seguro que los dos deberéis realizar algo en común. Por otra parte, te da aviso para que moldees tu carácter, tu forma de actuación y tu posible agresividad a la hora de tratar ciertos asuntos, el nerviosismo puede ser un grave enemigo para ti. Asegura pues tu paciencia en estos momentos. También nos predice mejorías en personas débiles o enfermas o que se encuentran en un estado de rehabilitación. Podrás cortar las cuerdas que te mantienen atado a vínculos de tu pasado, algo que ya no te pertenece ni corresponde. Terminamos hoy Aries con el mensaje de tus ángeles. Dice así. Arcángel Gabriel. Tu misión en la vida es muy importante, y está relacionada con la comunicación y las artes. Por favor, no permitas que las inseguridades te detengan. Yo te ayudaré. Estoy contigo como uno de tus ángeles de la guarda. Puedes preguntarte por qué un arcángel está contigo. Ayudo a muchas personas al mismo tiempo, y tú estás entre ellos. Ayudo a aquellos cuyo propósito de vida es el arte o las comunicaciones. Te ayudaré a pulir y confiar en tus talentos naturales. Luego, abriré puertas para que expreses esos talentos de una manera que ayudará a los demás. Lo que necesito de ti a cambio es honestidad y cooperación. Cuéntame sobre tus miedos, tus esperanzas, tus confusiones, tus inseguridades y tus sueños. Pídeme que te ayude y luego, camina a través de las puertas de oportunidad que abro para ti. Estoy de tu lado por completo. Mi función es ser tu entrenador, y como tal, puedo animarte. Por favor, debes saber que te presiono porque sé que necesitas un pequeño impulso desde arriba. Bueno, pues esto ha sido todo en el día de hoy. Horóscopo Aries, mil gracias, espero que hayas conectado con alguno de estos mensajes del horóscopo de hoy. Si es así, no dudes en dejar tu comentario sobre el mensaje con el que más hayas conectado, compartir el vídeo para que llegue a más personas, regalarme un me gusta y activar la campanita para recibir notificaciones. Recuerda que puedes completar tu lectura con el vídeo de tu signo ascendente. Por favor, no olvides suscribirte. Esto es muy importante para mí porque permite transmitir estos mensajes y ayudar a más personas. Hasta pronto. Un abrazo de luz.